¡Muchachos, muchas gracias por asistir! ¡Vámonos! ¡Ya llegaron los rostros! ¡Alignos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchachos, muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡No lleguen mi vida! ¡Y después de mucho tiempo! ¡A la próxima vez tenemos que recibir los hechos! ¡A la luz de los colugios! ¡Y aquí están los chistes de los brazos! ¡Es a la magia! ¡Listos! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El poderoso grito es de Salamanca! ¡Y todo esto es... ¡Por el bandido! ¡Lo ganarás! ¡Gracias! 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 El sistema es un peor del solito Si me deseas que te vas a restaurar ¡Y los van a ser en un lado! ¡Solamos la gente con las culpas! ¡Diles hacerlo! ¡Gracias! ¡Lo tengo, lo tengo, esta perfección! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!